Buenas noches, les damos la más cordial de la bienvenida a todos los que nos siguen por vía Facebook y nosotros que estamos llegando al seminario por vía Zoom, nuestro seminario de autogestión económica y cooperativismo en su sesión número 24. Hoy tenemos como invitado a Ramón Zulfuk con el tema Multitueque y otras formas de vivir. Previo a darle la palabra ya que inicie su ponencia, le doy la la bocina a mi a mi a mi a mi a mi que nos lea una breve semblanza de nuestro ponente del día de hoy. Buenas noches, Marcela. Sí, bueno, perdón, buenas noches, Janet, muchas gracias. Nuestro ponente de hoy es el profesor Román Duzul Puc, que es profesor de educación primaria. Él está restableciendo la conexión del presente con las raíces originarias, en donde encuentra algunos de los que algunos siguen llamando la economía solidaria. Practica el Multitrueque desde Casa de las Ávilas y contribuye a su, bueno, está contribuyendo paso a paso para poner en práctica lo que lo que él llama las formas otras de vivir. Muy bienvenido al profesor Duzul Puc. Adelante. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues, iniciamos. Les agradezco la invitación. Y la intención es, pues, compartir la experiencia, pues, que hemos ido construyendo, pues, todo un conjunto de compañeros en el espacio que denominamos Casa de las Ávilas. Este espacio se ubica en el Estado de México, en Ciudad Nechahualcóyotl, ¿verdad? En colindancia muy cercana geográficamente con la Ciudad de México. Ahí surge, en septiembre de 2015, surge este espacio, lo cual significa que llevamos cinco años de estar trabajando. Y desde que surgimos, lo hacemos poniendo en práctica lo que hemos llamado multitrueque. Y el concepto no es acuñado por nosotros. Nosotros lo retomamos, ¿verdad? Este. Y comenzamos a practicarlo. Hace un momento me preguntaban, ¿qué implica el concepto de multitrueque? ¿Por qué usamos el concepto de multitrueque, no? Entonces, queremos señalar. Ha sido tradicional, se sigue practicando, específicamente lo que se conoce como trueque, como un acto, ¿no? Específico. Y el trueque para, según hemos podido nosotros vivir, practicar y ver, es intercambio, básicamente, de un producto por otro, donde participan dos personas en un mismo lugar y en un mismo momento. Eso es el trueque. El producto específico, pues, puede variar, ¿no? Según las necesidades, según la oferta, según la demanda. Pero eso es el trueque. Entonces, este hecho de que se plantea si se conciba y se viva el trueque de esta manera, según nosotros, tiene determinados límites. Y uno de los principales límites es que se puede agotar ahí el vínculo o la relación entre los participantes. Es decir, ya intercambiamos lo que cada cual necesita y entonces nos podemos despedir y nunca volver a encontrarnos, ¿sí? Entonces, esto nos parece un límite cuando nos planteamos construir socialidades, construir vínculos entre las personas, entre los participantes y de ahí que surja la necesidad de que si lo que buscamos no es solamente intercambiar productos o saberes o servicios, sino construir un vínculo que dé paso a una socialidad específica, entonces tendríamos que romper esos límites. Y entonces aparece, ¿no? La necesidad de crear un instrumento que permita potenciar el encuentro del trueque. Entonces, el instrumento que se genera, que se crea para potenciar al trueque, es lo que llamamos moneda comunitaria. Algunos le llaman vale, otros le llaman facilitador, etcétera, pero nosotros hemos decidido llamarle moneda comunitaria. Algunos, hace algunas semanas, tuvieron ustedes, tuvimos todos nosotros la oportunidad de escuchar a Miguel en relación a cómo conciben las monedas comunitarias, ¿no? Entonces, nosotros somos practicantes y usuarios de la moneda comunitaria llamada Sábila, aquí en el Estado de México y en la Ciudad de México. Entonces, esa es la diferencia o la función de la moneda comunitaria. ¿Qué es lo que podemos hacer con la moneda comunitaria? Ah, bueno, romper los límites. Uno, en el multitrueque puede haber varios participantes, ya no solo es de uno a uno, sino puede haber varios, podemos participar varios. Podemos participar con varios productos y además podemos hacerlo de manera diferida en el tiempo y ampliado en el espacio. De tal manera que usando la moneda comunitaria, los productos que podemos intercambiar en Nesta, también podemos intercambiarlo después en Chico Lapa o en Iztapalapa, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque la moneda comunitaria nos permite hacerlo. Entonces, de esta manera se potencia, se libera de límites al trueque, se potencia y da lugar a esto que menciono de varios participantes, varios productos, varios saberes, varios servicios en distintos lugares y en distintos momentos. Eso es lo que conocemos como multitrueque. El símbolo específico, el facilitador, lo que permite la existencia del multitrueque es lo que llamamos nosotros moneda comunitaria. Y actualmente en esta zona del Valle de México, en esta área tan extensa del Valle de México, pues creo que hay dos, este, dos experiencias que usamos moneda comunitaria. Una es en la Ciudad de México, el multitrueque en Michuca, y otra somos nosotros en el Estado de México, el Ciudad de Nezahual, Coyotl, la moneda Sábila. Hay otras experiencias que han, que están tratando de retomar e instituir sus formas propias de multitrueque, lo cual nos parece muy valioso, ¿verdad? Son experiencias muy importantes en distintas zonas del Valle de México. Eso es lo que llamamos multitrueque. Ahora bien, nosotros surgimos, les decía, hace cinco años, ya con un modelo más o menos pulido, digámoslo así, porque lo conocimos, lo encontramos en el camino, lo adoptamos y lo llevamos a Ciudadanos de Agualcóyotl y comenzamos esta experiencia. Entonces, cuando nace Casa de la Sábila, lo que sí hace es definirse como un espacio de gestión de cultura comunitaria. Eso no se pierde de vista y eso es lo que ha permitido trascender todavía más el concepto de multitrueque, ¿sí? Entonces, nos definimos, así nos seguimos caracterizando como espacio de cultura comunitaria. ¿Qué significa esto? Esto significa que nuestra moneda no solo es para obtener productos, no solo es para intercambiar saberes o servicios. La moneda se convierte en una herramienta, además, para construir comunidad. Entonces, esto lo vamos puliendo a lo largo de este tiempo, después de cinco años, tenemos más claro nuestro andar, pero también nuestra utopía, ¿no? Entonces, vemos el pasado, nuestro pasado reciente de cinco años, pero también vemos nuestro futuro y, sobre todo, vemos el presente. Entonces, esta es una cuestión central para nosotros, la construcción de comunidad, en un contexto en donde, solo por mencionar, los últimos 40 años ha sido de desestructurar todo lo que implique comunidad. Se ha roto el tejido social, hay embates intensos para romper el tejido social y seguirlo rompiendo. Entonces, de ahí la importancia de constituirnos en una especie de germen, bastión, que reivindica la importancia de la comunidad. Entonces, esto es relevante. Y entonces, la moneda comunitaria deja de ser un simple medio de intercambio para pachar a ser una herramienta de construcción de vínculos sociales encaminados a fortalecer o crear, crear y fortalecer comunidad. Sobre todo en una, en un contexto donde históricamente nuestras raíces originarias, como mexicanos, como mesoamericanos, y más aún en el valle de Anáhuac, pues hay antecedentes y raíces muy profundas de comunidad. Hoy descubrimos que hay prácticas que han permanecido a lo largo de la historia como todavía elementos vivos de la cultura comunitaria. Entonces, esto para nosotros ha sido fundamental. Ahora bien, si nos situamos en el ámbito específico de los intercambios, podemos decir, practicamos el intercambio de productos. Hacemos trueque y multitrueque, pero nos diferenciamos de muchos proyectos que en el Valle de México, por decir algo, se existen y se reivindican como trueque en el sentido de decir que conocemos esas experiencias, las respetamos, pero hacemos una diferencia en el sentido, conocemos, al conocer la experiencia, nos damos cuenta de que muchos le llaman trueque a intercambiar únicamente productos, pues digamos, de segunda mano, ¿verdad? Por ejemplo, eso es muy común en los grupos de Facebook, en los convocatorios a colonias donde se convoca trueque, hay mucho, mucho intercambio de productos de segunda mano. A diferencia de eso, nosotros producimos para intercambiar. Todo lo que nosotros llevamos a nuestro espacio para intercambiar son productos que nos hemos dedicado a generarlos, a producirlos, a pulirlos, a mejorarlos para intercambiarlo. Hay una diferencia, pero ya, creo, o alguien abrió su micrófono, bueno, entonces, esa es una diferencia sustancial, y cuando decimos que producimos para intercambiar, tiene que ver con que nos damos determinados requisitos y condiciones. Siempre el callado es. Por error se cerró tu micrófono, Román. ¿Podrías volverlo a abrir? Estoy cerrando su micrófono, María, pero se cerró el tuyo, Román. ¿Abres tu micrófono, Román, por favor? Y Paco. Se está diciendo el sonido. Ya. Voy a cerrar los micrófonos más que el de Román. Se acaba de incorporar Paco también, que apague su micrófono, Paco y María. Ya están todos apagados. Bueno, María lo abre y lo abre. Pero ya está apagado. María, otra vez. Ya se lo apague otra vez. Continúo. Continuamos y le pedimos a María que tenga cuidado con su micrófono. Bueno, entonces, deseamos que nosotros producimos para intercambiar y en ese proceso de producción nos damos determinadas condiciones, requisitos, digamos. Y una de esas condiciones es que toda nuestra producción esté sustentada en práctica de cuidado del medio ambiente, ¿verdad? Del cuidado del entorno, del cuidado de la tierra, del cuidado de los recursos, del cuidado de nuestro contexto de existencia. Esa es una condición. Otra condición es que la materia prima que usamos en nuestros productos, pues, también estén libres de químicos, conservadores, etcétera. Entonces, esa es una condición que ponemos para cada uno de nosotros, que decidimos usar el intercambio como un mecanismo, y ahí aparece otro elemento, un mecanismo de satisfacer nuestras necesidades más que buscar ganancia monetaria. Nosotros, cuando vamos a nuestros eventos, no vamos en la búsqueda de una utilidad monetaria o de pesos, sino vamos en el ánimo de resolver las necesidades de la comunidad en gestación o en desarrollo con nuestros productos, ¿sí? Esa es una perspectiva, una visión que hemos fortalecido a lo largo de este tiempo, ¿verdad? Entonces, en eso consiste, ahora bien, nuestra moneda comunitaria es emitida por nosotros, diseñada por nosotros, realizada por nosotros. Y cada uno de los que decidimos participar en este esfuerzo, recibimos una dotación al iniciar el ciclo que realizamos. Recibe una, recibe una dotación de moneda comunitaria que va a usar a lo largo de todo el ciclo y se compromete a devolver esa dotación al finalizar el ciclo. Normalmente, un ciclo dura doce meses gregorianos. Y hago esta distinción porque empezamos todavía muy metidos en la lógica occidental. Sin embargo, y entonces decíamos nuestro ciclo empieza en enero y termina en diciembre. Así lo veníamos manejando. Pero conforme fuimos puliendo nuestra visión y nuestras prácticas, nos dimos cuenta que debíamos, necesitábamos, necesitábamos recuperar también nuestros tiempos, nuestros plazos, nuestros ciclos. Y entonces decidimos modificar el inicio y el fin del ciclo que transitamos. Nada más es como una cuestión de capricho, de moda. No, realmente cuando decimos, bueno, que cada uno de los elementos que usamos para producir sea parte de la conservación del entorno, vamos cayendo en la cuenta de la necesidad de recuperar también los ciclos presentes en la vida, los ciclos biológicos. Quizás el ciclo que siempre tenemos presente, el ciclo del agua, ¿no? Pero dejamos de lado el ciclo del carbón o el ciclo de los demás elementos que constituyen la vida. los propios ciclos de vida de distintos elementos, ¿verdad? Entonces, todo esto vamos tratando de armonizarlo en nuestra práctica. De tal forma que estamos en posibilidad hoy, estamos en posibilidad de acudir a nuestros eventos con productos que se suban, que son parte de ese esfuerzo de conservar, preservar y reproducir la vida de manera distinta. Entonces, ¿qué llevamos? ¿Qué llevamos a intercambiar? Básicamente lo que hemos podido fortalecer en este lapso, en este plazo, ha sido elementos de alimentación y elementos de conservación y cuidado de la salud. Básicamente, hay cosas que hemos descubierto que tenemos límites para obtener. Y dentro de esos límites está el calzado, el vestido, que todavía no producimos como tal para satisfacer las necesidades de todos nuestros compañeros. Pero también interviene la parte ideológica, la parte cultural creada, ¿no? O sea, la cuestión de la tendencia a usar, pues, lo de moda, lo que ofrecen los grandes monopolios, lo que ofrecen las empresas transnacionales, ¿verdad? Como vestido, como calzado, las marcas. Entonces, esto está presente en este esfuerzo de construcción, ¿verdad? ¿Qué otra cosa hacemos ahí en Casa de las Ávila? Desde hace ya varios años nos declaramos como un espacio libre de basura. Y entonces, es un esfuerzo, ha sido un esfuerzo constante y hoy podamos, pues, decir con gusto y con orgullo que hemos avanzado bastante en asumirnos como un espacio libre de basura. De tal forma que no hay ahí botes, bolsas, para depositar basura, simplemente no la producimos. Y si en el desarrollo de nuestras actividades se genera algún desecho, pues, ¿quién lo genera? Se hace cargo de esos desechos, ¿verdad? Y se los pueden o se lo deben llevar cuando se retiran del espacio. Entonces, esto ocurre una vez al mes. Nosotros nos reunimos el segundo domingo de cada mes en Ciudad de Nezahualcóyotl y ponemos en práctica esto que les estoy relatando, ¿sí? Condiciones para los productores y condiciones para el para desarrollar la convivencia en el momento en que estamos juntos. Entonces, esto para nosotros ha sido fundamental. ¿Qué hicimos también? ¿O qué hemos hecho? Hubo, llegó un momento hace como cuatro tres años. Hace tres años, hace tres años, nos pregunta una familia si los niños eran susceptibles de recibir una dotación de moneda comunitaria. Y nosotros nos optamos por por decir que sí. Y dimos una dotación inicial a la familia para el niño que en ese entonces tenía seis años, seis años. Hoy tiene diez años. Y ese niño, o sea, lo menciono porque es parte del proceso de construcción de la comunidad. Ese niño que recibe su como su dotación de moneda para intercambiar productos, empieza por llevar los juguetes que producía de madera. Pero hoy, a los diez años, nos está llevando carne de conejo, nos está llevando huevo. Fundamentalmente, ¿verdad? Entonces, ha podido irse construyendo en los pequeños que acuden, que asisten, esa visión y esa práctica de contribuir a satisfacer las necesidades de una comunidad de la cual él es parte. Sí. Sí. Hoy tenemos otros jovecitos, un niño de siete años, que participa elaborando los rollitos vietamitas, por ejemplo, que son preparados con verdura, germinados y demás. ¿Verdad? Entonces, en los niños se va afianzando, fomentando y practicando esos elementos de esa cultura comunitaria que queremos consolidar. Consolidar. Sí. Y, además, hemos podido, en estos cinco años, construir un vínculo entre nosotros de tal manera que ha dado lugar a nuevos proyectos. De tal forma que hoy hemos tenido, o tenemos ya, como resultado de esta experiencia, hemos construido una red de consumo solidar. Hemos construido una, muy, muy, muy endeble todavía. Entonces, sería el segundo elemento. Este sistema de autofinanciamiento ha dado lugar a poder apoyar y financiar con reglas solidarias a proyectos específicos de tal manera que hoy, pues, no, un... Tortilla... Por ejemplo, ¿no? Tortilla de maíz tamalizado, nos traen la cultura del sur de Veracruz, nos traen el pozol, y esto lo recibimos a través de la red de consumo solidario y a través de un proyecto financiado ya por nuestros propios recursos, ¿sí? O... También... Este... Si no te mueves, se va el sonido al moverte y trata de no moverte mucho. ¿Qué pasa? Se apaga tu micrófono cuando te mueves un poco más. Ya. Sí. Entonces, este... Les decía, hemos financiado, por ejemplo, ahorita... Cría de conejos, cría de gallinas, ponedoras, para surtir a la comunidad. Hemos podido ya financiarla con recursos propios, ¿verdad? Hemos dado paso también a espacios de formación, no solo proyectos productivos para los niños, sino espacios de formación. Pues yo no sé si sería llamarle académica con esos niños, en donde algunas familias han optado por la desescolarización. O sea, es decir, los niños no van a la escuela, nosotros les enseñamos el... Incluso la parte científica, artística, deportiva, de la... Que puede... Que puede vivir un ser humano, ¿verdad? Y entonces, son todo un conjunto de elementos que han ido llegando. Y eso es lo que nos llevó, en un momento dado, a descubrir que estábamos dejando de... Más bien que estábamos dejando, no. Estábamos trascendiendo, estábamos yendo más allá de lo que es el multitrueque, definido como lo mencioné hace rato. Y esto nos permite comenzar a ver otra cosa. Necesitábamos ensanchar nuestro presente para no aferrarnos al... Al pasado, ni soñar con el futuro. ¿Cómo hacemos hoy para construir lo que queremos como utopía? ¿Cómo le damos vigencia a nuestras raíces? Culturales, históricas, ¿verdad? Y entonces, esto es lo que nos lleva a dar un salto en nuestra visión. Y lo que empezamos como multitrueque, va dejando de... Va estableciendo sus propios límites y nos obliga a buscar otros caminos. Y lo primero que vimos necesario cambiar es nuestra manera de ver el mundo y de ver la vida. Nos cuestionamos si lo que estábamos intercambiando en realidad eran puros objetos. O sea, allí entre nuestros compañeros, pues sí obtenemos prácticamente muchos de los elementos que usamos para la vida cotidiana. Obtenemos hortaliza agroecológica. Obtenemos elementos de sanación realizados por nuestras propias compañeras. Sobre todo microdosis, sobre todo microdosis, etc. Pero nos dimos cuenta que estábamos corriendo el riesgo de realmente creer que esto que intercambiábamos eran objetos, simples objetos. Y descubrimos, nos damos cuenta, empujados sobre todo por nuestros compañeros sanadores, ¿verdad? De la necesidad de fortalecer todavía más el vínculo entre la visión, los productos y nuestras raíces. Entonces, comenzamos a dejar de ver, pues algo que tal vez otros ya habían visto antes. Que esos objetos, que esos jabones, ese champú, esas lechugas, el huevo, que la carne de conejo, los chayotes, no eran un simple objeto. Nos dimos cuenta que en realidad lo que queríamos era construir comunidad. Entonces necesitábamos construirnos como seres comunitarios. Y que la producción de los chayotes, de los huevos, del conejo, de la cría del conejo, de las tortillas dictamalizadas, solo eran un medio para construirnos a nosotros mismos. Y este fue un giro radical en nuestras concepciones. De ahí que se derive todo un conjunto de giros, de prácticas, para ponernos acorde con lo que realmente queríamos. Incluso cuestionamos, empezamos a cuestionar la noción de sujeto y objeto, ¿no? Sujeto-objeto, esa noción, ese vínculo que la ciencia reivindica y le da muchas formas. Pues nosotros decíamos, bueno, es que realmente no hay sujeto y objeto. Que cuando comenzamos a ver los objetos, si vemos el jabón, si vemos la lechuga como objetos, pues las vemos simplemente como elemento de subordinado. Cuando en realidad no son subordinados. No están subsumidos a una situación que sirvan a otro. Sino que son parte de la vida de una comunidad. Y entonces comenzamos a transitar a ver como sujetos a los distintos elementos que están con nosotros. Que nos acompañan en la vida. Y sé que es difícil pensarlo. Yo mismo tengo una formación que a pesar de mis raíces, eso tiene que ver, a pesar de mis raíces, la formación escolar construye, ¿no? Y construye una visión de sujeto y objeto que resulta muy difícil de romper. Muy difícil. Creo que todos los que hemos pasado por una escuela, salimos de ahí, conscientes o no, con la idea del sujeto y el objeto. Entonces pensar como sujetos a los demás seres, además de los seres humanos, resulta complicado. Y sin embargo, nosotros fuimos ayudados, apoyados por nuestros compañeros sanadores que tienen muy, que han tenido, tienen muy incorporadas las raíces, las prácticas, las visiones. Y entonces eso nos permite, en la convivencia, dar un salto. De tal manera que asumamos que somos un mundo de sujetos, independientemente de la forma, ¿verdad? Puede ser la forma animal, vegetal, humana, pero somos sujetos. Ya un ejemplo de la visión en el Popol Vuh, ¿no? Se explica, se esclarece como los seres que podrían considerar los occidentales como inanimados, inanimados, realmente se expresan en su relación con nosotros. Y podríamos decir, ¿quién no se entiende con su gato, con su perro o con sus plantas? ¿Quién no se entiende? No, yo creo que podríamos hablar de muchos ejemplos de cómo se construye ese vínculo, ese entendimiento entre los distintos tipos de seres. Bueno, en nosotros, como proyecto, fue ocurriendo, ¿verdad? Fue ocurriendo, y esto nos permite dar un giro radical a dejar de ver la producción como un elemento de la economía para pasar a ser un elemento de la vida. Y por eso mencionamos con insistencia, ¿no? Quienes todavía creen, asumen como economía solidaria esta parte, pues decimos, híjole, al asumirla como economía solidaria, es asumir que hay muchos tipos de economía. Economía capitalista, economía precapitalista, economía social, o sea, múltiples economías. Pero eso, ya revisándolo con profundidad, para nosotros, vimos que solo era una expresión de una tendencia a separar, a separar. Y separan, no sé, hombres y naturaleza. Separan la vida de los varones, la vida de las mujeres. Separan el pensamiento, el trabajo manual del trabajo intelectual. Separan el consumidor del productor. De tal manera que México es pionero en crear el Aprofeco, en donde empieza a reconocerse al ser humano, pues como un simple consumidor. Y digo que es pionero porque, bueno, se adelanta en el tiempo a muchos otros países, en donde hoy todo el mundo es visto como consumidor. Entonces, este tipo de situaciones es lo que se va conectando para dejar de pensar solo en el multitrueque. Y comenzamos a ver que la vida transcurre sin esas separaciones. Y entonces, damos lugar o damos cabida a esta expresión que hoy sostenemos, las formas otras de vivir, que incluye esta visión, estas prácticas. Somos un mundo de sujetos. Pero además de que somos sujetos, nosotros nos construimos con nuestra práctica. De ahí que mencionaba hace un momento, cuando cultivamos, cuando transformamos, cuando criamos, nos estamos construyendo a nosotros. Cuando venimos a nuestros eventos a intercambiar productos, nos estamos construyendo a nosotros. Si venimos, solo por poner un ejemplo, si alguien acude con la idea de llevarte una autoridad monetaria, pues así se está construyendo. A diferencia de alguien que acude al evento a buscar los elementos que necesita para su vida cotidiana y entrega su producto con esa visión y con esa lógica. Entonces, son formas de autoconstruirnos como personas y como socialidad. Esto es lo que hemos hecho. Y ha sido una cuestión fundamental. El tercer elemento que incorporamos en lo que estamos haciendo y dando un giro, tiene que ver con que tratamos de que sea algo práctico. Es fácil, sobre todo en esto que le ha llamado la edad o la época o la era del conocimiento, engolosinarnos con saber mucho. Pero muchas veces hemos palpado, hemos visto que saber mucho no se traduce en hacer. Si no solamente se guarda la información como si fuéramos un disco duro, guardamos la información y ahí se quema. Entonces, de ahí la importancia para nosotros de que realmente lo que pensemos lo llevamos a la práctica. Se convierte en experiencia de vida, de producción, de consumo, de intercambio, de creación. El hecho de que tengamos una moneda solo es una expresión de que podemos construir herramientas para nuestra vida y no de que estemos dominados por una moneda o por cualquier elemento creado por nosotros. Entonces, esta parte es fundamental. Entonces, nosotros cuando empezamos a dejar atrás el multitrueque dimos cabida a lo que llamamos serias temáticas. Resulta que en nuestro espacio donde confluimos distintos tipos de personas, distintas formaciones, distintas prácticas, distintas visiones, tenemos todo un conjunto de saberes que también se hallaban así como parcializados. Y lo que hicimos con nuestras ferias temáticas fue compartamos nuestro saber práctico. Y entonces, cada mes que nos reunimos, cada uno de nosotros expone su práctica y su producto, su práctica como proceso y su producto como expresión de sí. Y si bien ese producto se intercambia, el proceso se muestra. ¿Cómo lo estamos haciendo? Esto permitió potenciar saberes, esto permitió potenciar proyectos específicos de producción y esto permitió potenciar visiones y conocimientos. ¿Verdad? Entonces, efectivamente, nosotros dijimos, cuando comenzamos a ver el proceso que estamos transitando y dijimos, hemos compartido productos, hemos compartido saberes y estamos compartiendo servicios comenzamos a ver la necesidad pues de que no se quedara solo en práctica o solo en teoría. De ahí que reivindicamos la noción de praxis en nuestra experiencia. Praxis en cuanto a la necesidad de revisar, pensar, reflexionar sobre lo que estamos haciendo y poder sistematizarlo y compartirlo. no se trata según nosotros solo de mostrar cómo cultivamos un, no sé, ahí cerca tenemos a la compañera que cultiva aceitunas porque ha contribuido a preservar el cuidado de los olivos, ¿no? Bueno, sí, eso es necesario, pero ¿cómo lo estamos haciendo y para qué? Y entonces, de ahí la necesidad de que haya una reflexión y una compartencia de los saberes. Entonces, por eso decimos, híjole, si nos quedamos en la pura economía, pues sí, podemos quedarnos en decir cómo cultivamos o cómo criamos o cómo consumimos, pero no es posible según nosotros quedarnos en eso porque entonces resulta fácil para el sistema pues desestructurarnos, mantenernos separaditos y seguir prevaleciendo un sistema como este donde prevalece el ánimo de la utilidad por encima del respeto, el reconocimiento y la aceptación de las personas entre sí para construir sus formas de convivencia propia. Esto es lo que nosotros hemos venido transitando a lo largo de estos cinco años y es lo que hemos podido plasmar en nuestros pensamientos y en nuestras emociones. No sé si hasta allí podamos dar paso a que si tienen dudas, cuestionamientos, ideas o sus propias experiencias pero esto es lo que somos como casa de las hábitas. Muchas gracias Ramón Zulpuc. Sí, iniciamos con la segunda parte del programa que precisamente es después de la ponencia entramos a la parte de preguntas, alguna sugerencia o algo que quieran ahondar más nuestros invitados o los que están aquí dentro del programa de Zoom. recordando que tenemos cuatro formas de pedir la palabra, una es en la parte de participantes hay una manita azul, la otra es en donde está el chat, pueden hacer su pregunta y hay otra de las reacciones, hay otra manita y finalmente de manera física levantamos la mano y con eso podemos pedir la palabra. Entonces iniciamos la segunda parte, tenemos ya a una persona interesada, maestro Fidel adelante por favor abra su micrófono. Sí, antes que nada felicidades al ponente y hablar de multitrueque considero yo verdad que es un nivel más avanzado o más profundo mi pregunta es que si ya han practicado se me ocurrió ahorita no es que yo traigo esta idea de atrás sino ahorita se me ocurrió si ya han practicado el trueque por vía por vía digital de mira tengo esto te lo cambio por aquello y te lo envío y me lo envías aunque obviamente eso implicaría ya un elevado nivel de confianza de honestidad entre entre los dos participantes o más por un lado este y por el otro pues veo que que el maestro está ahí atrás de una pizarra y no sé si yo no escuché bien probablemente es un colega maestro hay muchos maestros innovadores en las comunidades que pues son héroes desconocidos verdad entonces la verdad que felicidades estoy este maravillado de hecho con todo lo que se está manejando aquí en el consejo les quiero mostrar así muy brevemente y muy rápidamente a raíz de una de estas ponencias de este seminario me di motivado a comprar un molde de blog para hacer blog y le mandé un mensajito por ahí al compañero Juan Castro ya me entregaron el molde ya intentamos hacer blog pero todavía no logramos porque no le hallamos el pulso por aquí está mi hijo y un servidor estamos tratando de hacer blog nada más lo intentamos un día ocho intentos no lo hemos logrado pero estamos seguros que lo vamos a lograr y por ahí le propusimos al compañero Juan Castro ir a allá a sus comunidades porque por aquí donde yo vivo pues la verdad no veo que haya esa comunalidad como lo dijo la otra compañera o como lo está platicando aquí el compañero verdad después de ir con el compañero Juan Castro pues a lo mejor me animo a decirle a él que si podemos ir a sus comunidades la idea es fundar una cooperativa de blog ya mandé a hacer el molde me costó mil seiscientos pesos pero es mi mi humilde aportación de prestarlo allá y que otros cooperen con la arena lo más caro es el cemento obviamente pero se le puede pedir a un ayuntamiento que nos lo dé barato etcétera a grandes riesgos es para mostrarles modestamente que que estos seminarios me han servido pues para motivarme y aparte el proyecto del compañero José que aquí está verdad de la cooperativa de los autos eléctricos bueno pues esa es mi pregunta de que si se ha hecho el trueque por la vía digital en línea muchas gracias maravillado con todo esto gracias no sé como acostumbrar pregunta y respuesta o hacen varias preguntas y abordamos en general como usted guste ahorita este nada más tenemos otra persona que está levantando la mano pero normalmente vamos este pregunta y respuesta ahora le vamos en caliente a ver voy a mezclar dos cosas a su pregunta intento responder así es precisamente esta circunstancia de la pandemia cuarentena la que nos obliga a buscar mecanismos de intercambio resguardando la salud de cada uno de nosotros y entonces puedo decir que en estos ocho meses que van de la restricción sanitaria pues tuvimos que implementar el el intercambio acordado vía digital y digo acordado porque de alguna manera los productos tienen que ir de un lado a otro y entonces lo que hicimos nosotros fue implementar medidas para que uno acordar viaje digital y entregar en lugares y horas específicas que básicamente fueron en dos espacios uno en Echa y otro en Iztapalapa ¿sí? entonces sí hemos hecho intercambio incluso haciendo una revisión podemos decir que en medio de la cuarentena ya no hablo de la pandemia nada más de la cuarentena en medio de la cuarentena no hemos dejado de intercambiar nuestros productos en ninguna de las ocasiones en que correspondía ¿sí? creo que hemos podido tomar las medidas pertinentes de tal forma que solo un una compañera nuestra se ha visto afectada por el coronavirus que da lugar al COVID-19 entonces sí estamos haciendo intercambios sí usamos los mecanismos digitales ¿verdad? para acordar y sí usamos los los mecanismos pertinentes para que los productos lleguen a donde tienen que llegar y esto ocurre básicamente aquí en la en el área metropolitana Neiza Tapalapa Los Reyes es el área que donde hemos podido hacer estos intercambios digamos más lejos pues no lo hemos hecho porque no no es el el alcance de nuestro proyecto ¿no? Esa sería mi respuesta específica ahora bien decía que iba a mezclar dos cosas la otra cosa es que uno con pandemia con cuarentena con las medidas pertinentes hemos podido sobrevivir a este a esta circunstancia porque se ha podido expresar de manera práctica y material el asunto de la solidaridad para nosotros es fundamental este trabajo de la solidaridad de tal manera que nuestros compañeros sanadores pues han creado han retomado todo un conjunto de medidas que nos comparten para el cuidado de nuestra salud en estas condiciones hoy nuestras microdosis nuestras gotitas nuestros tratamientos las recibimos cada que nos encontramos gracias a estos compañeros que nos están brindando pues todo un conjunto de experiencias también de autocuidado tengo que decir que a pesar de los cuestionamientos que sobre todo en latinoamérica se han hecho muy visibles hacia el cds pues de todas maneras hay quienes lo hemos probado practicado verdad para pues en este esfuerzo de darle validez a las propuestas de cuestionar y resistir a los intentos de las farmacéuticas de sólo controlar ellos el acceso a determinadas sustancias entonces lo hemos usado lo estamos usando lo estamos implementando y desde luego no es un asunto irresponsable sino están los compañeros sanadores que tienen bueno que se van formando se siguen formando y siguen implementando mecanismos de cuidado esa sería mi respuesta felicidades este maestro es fascinante que ya también están en el nivel del intercambio digital ya esa es una etapa superior y ojalá siga avanzando y otros tomemos ese ejemplo aquí de rapidito les pido 10 segundos mi hijo trae el molde para que lo vean aquí está el molde lo queremos perfeccionar pero primero hay que experimentar con unos sencillos creo que se puede hacer duplex doble mi hijo que conoce un poco de auto él está estudiando también sobre automatización hacer la cuestión ya más automatizada con una revolvedora etcétera yo no soy albañil nunca lo vi me hubiera gustado hacerlo porque admiro mucho los albañiles esa es una muestra de mi admiración por los albañiles muchas gracias sí al respecto al respecto también tenemos una posición y una práctica hemos conocido el esfuerzo de la bioconstrucción y al cuando menos una de las familias que más participa en nuestro proyecto está usando en Ciudad de México la autoconstrucción dejando de lado el cemento ¿verdad? entonces este pues lo comparto porque es cosa de efectivamente de ir compartiendo el la experiencia y lo saber ¿no? entonces nosotros tenemos más esa inclinación a la bioconstrucción en la medida de lo posible sí no sé si hay algún comentario pregunta o algo más sí este tenemos dos participaciones más Alberto Ojeda y Sergio Alberto Rojas Bravo primero Alberto por favor adelante con tu pregunta muchas muchas gracias Janet pues más que nada son dos comentarios previo a la felicitación este profesor Román Zulpuk veo que en tu exposición pues estás compartiendo parte de la cultura maya y bueno pues lo llevas en tus propios apellidos y te comento les comento compañeros que precisamente esta ponencia se da en un contexto que amerita para un antropólogo una tesis de maestría o de doctorado porque hace un mes el compañero Pablo Irineo él trae también una serie de proyectos que está intercambiando en en Yucatán él estuvo hace un mes en Yucatán y compartiendo sus saberes desde la tradición de la cultura tlaxcalteca y así nos lo compartió en uno de sus videos y ahora tú nos compartes parte de la cultura de la cosmovisión maya quiero entender que detrás de todo este trabajo ya de hecho mencionaste el el Popol Vuh quiero entender entonces que me llama la atención y me emociona saber que en un municipio tan tan complejo como es el municipio de Nezahualcóyotl en donde hay una mezcla de culturas de idiosincrasias y te vienes a meter en el Zahualcóyotl a tratar de hacer comunidad exactamente es lo que se necesita en el Zahualcóyotl porque hay compañeros vecinos que vienen de Oaxaca de Hidalgo bueno de todas partes del país quiero pensar y si no pues deja dejaría de ser una tesis de antropología de maestría pasaría doctorado porque si tú no estás trabajando solamente con vecinos con este personas que nacieron en Quintana Roo en Yucatán quiero pensar que esa es tu comunidad con la que estás trabajando gente que llegó por alguna situación a Nezahualcóyotl y si no solamente estás trabajando con gente que en su origen era de Yucatán y de Quintana Roo de la zona maya este pues doble mérito ¿no? Entonces me llamaba mucho la atención esta forma de trabajar tuyo y pues sí me interesaría saber pues con con qué este qué tipo de comunidad es la que estás trabajando si son solamente originarios de la cultura maya o estás trabajando con todas las personas que desean trabajar en este proyecto de Casa de las Ávilas gracias este Janet bueno en Casa de las Ávilas pues para bien o para mal no lo sé pero creo que soy el único de ahí originario de la península de Yucatán esto significa que ahí estamos participando gente principalmente nativos del oriente del Valle de México y así fue pensado este espacio verdad gente que nació y o radica en los municipios de Nechahualcóyotl Ximalhuacán Chicoloapan Los Reyes e incluso Valle de Chalco Solidaridad entonces esta es la construcción hay gente que nació en esos municipios que radican esos municipios y que acuden a Casa de las Ávilas en Nechah en lo que corresponde a la Ciudad de México pues imagínense así como Nechah pues imagínense Iztapalapa hay gente que nació en otras entidades y está hoy radicando en Iztapalapa y acude a Nechah como una vecindad geográfica cultural muy viva entonces no 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 la comunidad de la que hablo no es una comunidad de una cultura nada más estamos ahí gente de distintas edades yo ya voy soy de la tercera edad y así como yo les mencionaba que está un jovencito que a sus 10 años es activo participante ¿verdad? de este esfuerzo con influencia o con raíces de su cultura de la tierra gorda de Querétaro de ahí su madre y cada año ellos acuden a su pueblo a su zona geográfica a prestar servicios de salud por ejemplo entonces es una comunidad muy diversa muy rica en ese sentido por sus raíces propias ¿no? o sea hay gente nacida en la Ciudad de México nacida en Chicoloapan nacida en Chimalhuacán les comentaba el caso de quienes se han dedicado a defender y a preservar el cultivo de los olivos que en el mundo está sufriendo un embate terrible es conocido como en Israel los sionistas queman los cultivos de los olivos de los palestinos ¿verdad? entonces de ahí la importancia de preservar en esta zona en el valle la el cultivo de los olivos y tiene su propia su propia cultura ¿no? entonces es una comunidad diversa rica y de ahí la importancia que ha surgido para nosotros de del criterio de aceptación ya no solamente de tolerancia ¿no? la tolerancia puede llevar a decir bueno acepto que existes pero no interesas ¿no? entonces no 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 creemos en eso creemos en la aceptación de lo que somos como seres no solamente humanos ¿verdad? y poder convivir de ahí que otro criterio que hemos establecido ¿verdad? es la participación y la construcción de lo político a diferencia de la política digamos que cada uno tiene su propia afiliación o simpatía política pero lo político lo construimos todos los días y lo construimos en cada uno de nuestros eventos y lo construimos en cada uno de los momentos de la producción del intercambio y del consumo donde lo político para nosotros es la construcción de espacios y formas de convivencia en el que predomine la aceptación el respeto y el acuerdo ¿verdad? incluso incluso en nuestra vida de comunidad hemos establecido la existencia de tres momentos el momento de la deliberación y el acuerdo ese es un momento es importante escucharnos deliberar es importante acordar ¿verdad? para que no haya esa es muy fácil caer o sea yo soy profesor estoy estoy activo en mi grupo entonces vivo lo que es la autoridad institucional en relación con los entre comillas alumnos ¿verdad? entonces es fácil establecer crear esas nociones de autoridad pero en realidad son nociones de poder ¿sí? es muy fácil entonces hemos procurado ir eliminando en nuestra convivencia esas relaciones de poder ¿sí? entonces es estamos ahí gente que llegó fíjense ahí participa gente que llegó uno motivado por el rescate de la cultura mesoamericana la esa es uno ahí hay gente que llegó motivado por la teología de la liberación ahí hay gente que llegó motivado porque es ideológica ¿no? el socialismo la lucha etcétera ahí hay gente que llegó motivado por la necesidad económica estrictamente y entonces todos nosotros al encontrarnos precisamente lo que hemos ido haciendo es esto verdaderamente encontrarnos y aprender a vivir juntos de tal manera en que no se trate solamente de ver quién le saca ventaja al otro sino realmente de solidarizarnos entre nosotros y cuando hablamos de solidarizarnos de tenemos muy bien muy presente que en las culturas originarias de América del sur al norte existe está muy arraigado está muy presente la noción de dualidad la dualidad bien entonces nosotros decíamos si cómo es posible que exista la solidaridad como un ente único de unidad y buscando pensando y practicando establecimos que la solidaridad tiene su dualidad en la reciprocidad o sea si hay solidaridad tiene que haber reciprocidad porque si no hay reciprocidad puede ser un ejercicio de altruismo de bondad pero no se construye un vínculo entre los otros con los otros ¿verdad? bueno a esos niveles hemos tratado de pensar nuestra práctica nuestra experiencia que no se quede solo en ya vienen intercambiamos pan y ahí nos vamos no sino que realmente construyamos un sentido para las cosas ¿no? un sentido para las prácticas un sentido para los objetos que en teoría ¿verdad? solo intercambiamos no no son objetos son productos que contribuyen a nuestra vida y que tienen una noción eso eso también estamos viendo ¿sí? entonces no no somos una comunidad única de con una raíz o un origen geográfico no 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 nuestra comunidad tiene que ver por eso hablamos de formas otras de vivir y cuando ponemos cuando ponemos el adjetivo de otras en realidad no estamos poniendo un adjetivo formas otras estamos poniendo un sustantivo ¿verdad? de formas otras no no se trata solamente de decir otras formas se trata de romper la gramática con la que nos han inscrito nos han instruido nos han formado rompamos esta gramática como podemos romper prácticas coloniales patriarcales capitalistas pues también la gramática entra en cuestión muchas gracias tenemos otra pregunta está levantando la mano bueno hay dos personas Sergio Alberto Rojas Bravo y después José María adelante Sergio puedes abrir tu micrófono por favor hola buenas noches Sergio Rojas saludo este bueno antes que nada un un agradecimiento un saludo a Marco Muroeta y Alberto y a a los demás compañeros que han mantenido este esfuerzo de comunicación y colaboración en segundo término bueno pues la felicitación de esta ponencia del compañero Román siempre nos da mucha alegría mucha emoción de conocer nuevos proyectos nuevas experiencias y voy a tratar de no ser muy 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 largo las preguntas pero me interesa el tema tiene que ver con con la información si llevan este alguna estadística en cuanto a la población que ha sido beneficiado que participa en cuanto a esa información de población que participa como la dimensionen cuantifican o clasifican los productos y servicios que van compartiendo y que van incluyendo integrando a este a este mercado social y solidario en el sentido de que nosotros venimos desarrollando desde el 2005 un trabajo teórico académico y a partir del 2011 bueno pues ya en la práctica el estudio en comunidades y actualmente pues ya la aplicación de un proyecto que tiene que ver con 100 comunidades de mil integrantes cada una y nos interesa mucho esta dinámica que llevan en el sentido de que ya tienen esa práctica del multitrueque e inclusive la plataforma digital que es parte de lo que estamos desarrollando un core bancario la criptomoneda los activos digitales y los modelos y mecanismos y herramientas para poder eficientar identificar la topología de estos grupos que de alguna manera vienen trabajando y desarrollando esta parte de comunicación y de comercio social si se escucha si 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 bueno si ya concluiste si se escucha si va entonces no no en realidad no hemos llevado un registro de población beneficiada ha escapado a nuestras posibilidades no es porque no lo hayamos pensado o no hayamos querido simplemente nos rebaja en la posibilidad de que implica el esfuerzo organizativo productivo de intercambio y de traslado si tengo que decir que varios de los compañeros que asisten a a cada evento nos encontramos en esta diversidad se plasma también en la vida propia de la zona no hay compañeros que vienen de coajimalpa hasta nexa hay compañeros que vienen de zapalapanesa otros que vienen de los reyes etcétera no entonces implica un esfuerzo material que nos ha desbordado y no no hemos llevado ese registro estadístico si solo sabemos porque lo vemos y lo vivimos solo sabemos que predomina la participación de las compañeras mujeres solo sabemos que la mayoría de los participantes son mayores de 30 años pero también hay pequeños menores de edad que también participan eso es lo único que podríamos decir y no llevamos el registro estadístico los productos y servicios que nos damos entre nosotros pues decía hace rato que si ubicamos los productos serían estrictamente o fundamentalmente alimenticios y en segundo lugar o si con el mismo nivel de importancia los productos destinados al cuidado de la salud de cada uno de nosotros si son los productos que más existen que más intercambian y que más nos ayudan en la vida cotidiana hay otros productos también cotidianos les decía de vestido calzado todavía no no tenemos quien lo produzca y quien lo intercambie porque cuando digo quien lo produzca es producir para intercambiar o sea porque si establecemos bueno hay supongo que decenas de miles de personas aquí que en el valle pues que costuran que cocen ropa etcétera pero esa producción pues no es fácil que se decidan a llevarla a un intercambio de trueque o de multitrueque esa ha sido una limitante hace algunos años ya como tres años un compañero productor creador productor de zapato de aquí de la zona de de pito ofreció llevó su su producto pero también fue rebasado por por las circunstancias económicas básicamente entonces dejó de de acudir a llevar el calzado ¿no? que ahí cambiaba entonces este por decir algo ¿no? sería básicamente eso en el plano de productos en el plano de servicios pues nos damos lo que sabemos yo tengo la formación de profesor sigo siendo profesor en activo y contribuyo con los esfuerzos de que hacen algunas familias por la desescolarización entonces contribuyo y me sumo y aprendo con ellos ¿verdad? de esos esfuerzos hay compañeros que tienen una vasta experiencia de cultivo este incluso tenemos podemos decir que hay experiencias muy ricas de cultivo en azoteas que permiten surtir y satisfacer un número considerable de necesidades y se presta el servicio desde la enseñanza por medio de talleres hasta el auxilio para crear nuevos espacios de producción de hortaliza urbana ¿verdad? de gazoteas están las compañeras y compañeros que tienen un pedacito de suelo donde viven y practican el la producción de hortaliza también directamente al suelo supongo que está ahí todavía la compañera Eva que tiene una algo que ella denomina una chiquiparcela en Chicoloapan que ha sido muy importante para nutrir una nueva experiencia de multitud en este municipio entonces los servicios que nos prestamos es lo que sabemos y lo que podemos hacer lo ponemos al servicio de la satisfacción de las necesidades de la comunidad y lo hacemos de ahí que intentemos no con mucho éxito siempre realizar el trabajo colectivo para satisfacer las necesidades del espacio donde nos alberga y además en los espacios donde habitamos muchos de nosotros ¿verdad? hay un compañero muy capaz y muy con mucha experiencia en la producción por ejemplo hemos producido y digo hemos yo como la mosca un poco pero cada quien aporta lo que puede pero se ha producido bicimolinos por ejemplo que están en práctica la compañera que nos surte de tortilla de maíz caramelizado se baja y hace su producción con un bicimolino elaborado con la tecnología aquí propia ¿no? y así por el estilo así vamos ¿no? hay las compañeras que nos brindan el servicio de atención a la salud bueno pues pues es múltiple y diversa porque han logrado incorporar desde la herbolaria hasta técnicas de la medicina china ¿verdad? entonces esos son los servicios con que hoy contamos y creo que que nos hemos resuelto muy bien las necesidades en ese plano ¿sí? no no hemos nosotros incursionado porque no sabemos no le sabemos a eso al asunto de las criptomonedas hemos escuchado hemos visto pues lo que más se difunde o se difundió en su momento del bitcoin que hoy es una cuestión de especulación pero también conocemos la experiencia del firecoin hemos escuchado que en algunos lugares se están estableciendo la moneda par y demás pero nosotros no tenemos los saberes que nos permitan acceder a esa tecnología y por lo tanto a ese recurso ¿no? eso es lo que podría decir a la pregunta del compañero sí muchas gracias voy a leerle nada más dos tres felicitaciones que son de facebook saulo de la cruz dice excelentes aportaciones virginia soledad ortiz aguilar felicidades y juana alejandro desde cárdenas tabasco dice felicidades este bueno quien continúa ahorita con su pregunta es jose maría adelante por favor y después vamos con el defonso hernández muy bien muy interesante todos sus comentarios román y me llama la atención lo que están haciendo porque tiene mucho que ver con algo que los pueblos mayas de toda la región Púuc precisamente y de toda la región K'iche usaban en su en su en su diario vivir y le llamaban Mulmeya que es tiene que ver mucho con lo que tú nos acabas de platicar si a donde no había moneda no había comer no había el 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 tipo de economía occidental que impusieron los europeos después pero el Mulmeya es milenario entre los pueblos mayas y tiene mucho que ver me llamó la atención con todo lo que nos acabas de platicar el problema que enfrentamos desde luego en los tiempos modernos es como acoplar ese llamado Mulmeya de los mayas al sistema actual que domina en el planeta ¿no? por eso estamos hablando de la construcción de primer automóvil eléctrico y tendría que ver con esa forma de Mulmeya que nos acabas de platicar no sé si en eso se basa precisamente la idea que ustedes están llevando a la práctica esa es mi pregunta bueno no sólo en el en la experiencia de la vida comunitaria de los mayas el el hecho de que nuestro proyecto participe en personas compañeras y compañeros que vienen de distintas regiones del país pues ha podido nutrir y enriquecer las distintas formas de convivencia y de resolver las necesidades materiales ¿verdad? incluso bueno nos hacemos también suscribirnos esa noción que permite ver cómo en los últimos 300 años nos fueron empobreciendo cuando muchos de nosotros venimos somos originarios de culturas muy ricas como bueno yo puedo decir puedo decir que provengo de una familia muy rica porque mi madre cultivaba criaba y hacía y producía un montón de cosas en casa ¿verdad? y con lo cual se satisfacía la necesidad pero así también aquí en el en el Valle de México en la zona central de la República Mexicana pues hay un montón de experiencias Tlaxcala Morelos etcétera ¿no? Hidalgo Querétaro hay un conjunto de experiencias que nos muestran que es posible resolver las necesidades de las comunidades a partir de la producción consumo e intercambio local ¿verdad? local y esto es una de las cosas que estamos intentando promover y consolidar por eso si nos ubicamos geográficamente nos ubicamos en una zona específica que es el oriente del Valle de México ¿verdad? ahí sí tenemos claro porque recuperamos esta noción de que el viajar demasiado viajar más de 10 15 kilómetros para obtener un producto pues ya implica un exceso un excesivo gasto de energía de recursos y demás de tiempo ¿verdad? entonces hemos por eso procuramos fortalecer la producción local el consumo de lo local el intercambio entre los locales y el hecho de que nos ubiquemos de esta manera nos ha prometido incorporar algo relevante estamos a una distancia tal entre nosotros que podemos desplazarnos en bicicleta para ir a entregar nuestros productos a recoger los que nos van a dar y a convivir entonces la bicicleta es muy usada por muchos muchos de nuestros compañeros que participan ¿verdad? entonces trasladarse de Estapalapa a Neysa incluso hay un proyecto de unas compañeras jovencitas que se trasladan de la de la alcaldía Cuauhtémoc Ciudad de México hasta Neysa en bicicleta con sus productos entonces ese es otro elemento que está presente ¿verdad? pero está nutrido por la experiencia de varias culturas en nuestra propia República Mexicana Sí esto es lo que podría señalar ¿no? ¿en qué nos basamos? en la experiencia de múltiples culturas en la experiencia de múltiples proyectos en la en la experiencia de diversas personas con diversa formación entonces pero si vamos convergiendo en prácticas eso es importante también nos parece por ejemplo esto del transporte pues ha resultado fundamental ahorita ¿no? con esto de la pandemia y bueno y estos dos días con el asunto de la restricción a la circulación de los vehículos de motor bueno pues para nosotros no es tan problemático porque nos desplazamos mayoritariamente en bicicleta esto es lo que podría decir compañero ok muchas gracias ahora le damos la palabra a Ildefonso Hernández adelante por favor muchas gracias un saludo profesor Román y una felicitación desde Quintana Roo ahora que preguntaban sobre si se han hecho registros una pregunta relacionada con ello que yo tengo es si se ha escrito por todo lo que implica la dedicación el tiempo el disfrute pues es probable que no pero por ahí mencionaba alguien que bueno por qué no una tesis para sistematizar para recopilar y puede ser una opción si no ustedes algún estudiante de ahí mismo de la comunidad de la zona de la región sin que ello sin que ello ahora sí que interfiera o afecte lo esencial será mantener el proceso mejorarlo seguir nutriéndose pero bueno la pregunta es eso es esa profesor si hay alguna hay algo escrito sobre esta experiencia pues tan interesante tan rica tan formadora que nos ha compartido esta noche gracias híjole pues resulta que sí hay y tenemos lo pues no sé la anécdota es que hace algunos meses cuando algunas personas incluso del mundo académico leían lo que varios de nuestros compañeros escribieron su expresión fue oye pero si yo conozco a esta compañera es la que nos trae las botas oye pero si yo conozco a esta compañera es lo que nos traen el pan porque también hemos cultivado esa parte América Latina es rica en la sistematización de experiencias más que en la producción de teoría y quizás la sistematización de experiencias pues es una forma de aportar a la construcción de teorías y nosotros hemos intentado y creo que hemos logrado producir algunos textos encaminados a satisfacer o a sistematizar nuestra experiencia entonces si hay algunos textos breves que relatan nuestra historia que relatan nuestra conceptualización que relatan nuestra experiencia de trabajo con los niños sí 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 lo tenemos y la característica de esto pues es que no nos hemos basado en el mundo de la academia sino que hemos promovido que cada uno de nuestros compañeros prosumidores escriba plasme su visión su experiencia su reflexión sus propuestas y sus valoraciones de lo hecho y entonces pues cada uno con sus grados de dificultad o de facilidad ha podido ir plasmando pues quienes han tenido más esa inclinación o ese interés ¿verdad? pero se ha promovido que cada uno de nuestros compañeros tenga la oportunidad de de pues eso cultivar la la lengua escrita ¿sí? porque finalmente pues también es ha sido histórico ¿no? o sea el hecho de que existan los la producción y la historia plasmada escrita de de nuestros pueblos originarios pues esto nos anima y nos motiva ¿no? a seguir escribiendo y a seguir plasmando nuestra visión y nuestra nuestro pensamiento nuestras emociones si se plasman si se escriben y ahí lo tenemos por allá este escrito sí adelante maestro Fidel sí muy breve es muy rescatable la la propuesta de hacer trabajos académicos creo que aquí hay compañeros que son maestros de nivel universitario porque es una lástima que esas experiencias no circulen en el campo de la narrativa quizá no precisamente la teoría yo participé en un trabajo donde hicimos un estudio en unas comunidades así como lo que han platicado aquí varios compañeros es fascinante y se aprende bastante a la comunidad que fui fue a donde llegó un alumno del famoso pedagogo paulo freire llegó a catabasco julio mowre y dejó un discípulo o sea a mí me tocó ir a hacer el estudio cuando estaba el discípulo ya julio mowre ya se había ido y paulo freire no vino aquí fue su discípulo entonces es muy importante esa propuesta que acaban de hacer y ojalá los compañeros que tienen la cátedra a nivel universitario o vínculos no necesariamente que sean maestros que se enviara alumnos a hacer sus tesis son de corte etnográfico la mayoría narrativas son acercamientos etnográficos descriptivos es muy valiosa esa experiencia que tienen ustedes y ojalá quedara registrada muchas gracias bueno les diría algo hay una tesis de la UNAM tesis de la facultad de economía de la UNAM del año pasado elaborado por la compañera Genet Bussalem quien pues sí se aventó una tesis sustentada en las propuestas de la economía solidaria de tomando como referente a Corazio y a otros verdad para pensar nuestra experiencia incluso ellos como colectivo fueron partícipes prácticamente desde el inicio de Casa de las Ávila hasta el año pasado cuando decidieron internarse en en el mundo de la recepción de la vida ya que la compañera después de haber terminado la licenciatura en la facultad de economía de haberse titulado graduado y demás decidió hacerse partera empírica y se fue a las comunidades de Chiapas a aprender a ser partera empírica y ahí está nutriendo entonces existe esa tesis actualmente más espacio el nombre de la autora por favor Genet Musalén Genet Musalén hay varios textos de ella que abordan el asunto de de los intercambios y en particular su tesis por ahí la tenemos está actualmente está un compañero originario del estado de Jalisco y que actualmente estudia en Londres Inglaterra en la universidad de la verdad no sé cómo se llama la universidad pero ahí está haciendo una tesis también haciendo una comparativa de uso de la moneda en África en América y en Europa y escogió nuestra moneda comunitaria la sábila como el caso de estudio para América entonces hay quienes han interesado hay quienes han trabajado algunos de nosotros pues no no nos ha llamado la atención eso de la academia pero hay quienes sí y entonces estos dos compañeros cuando menos ellos han trabajado esa parte muchas gracias gracias sí este no alguien más que quiera tomar la palabra hasta ahorita sí este doctor Marco y después Elisa por favor bueno yo quería este felicitar a Román también por esta experiencia y saber de esa comunidad de la casa de las ávilas y yo quisiera saber tengo un paquete de preguntas que puse en el chat que dice cómo se llama la moneda comunitaria de la casa de las ávilas existe algún reglamento del multitrueque y pues obviamente conocerlo cómo se administra y se mantiene la cohesión comunitaria hay un aparato administrativo esto tiene un costo de las personas que coordinan las que imprimen como quienes se dedican a eso y qué tanto ha crecido y podría crecer se está extendiendo es una colonia son unas cuadras está en todo en el Zahualcóyol puede llegar a hacer algo más grande o hasta dónde tiene su límite esas son las preguntas bueno nuestra moneda se llama Sábila esta así se llama la moneda Sábila tiene una equivalencia con el peso de cinco a uno es decir una Sábila equivale a cinco pesos y la emitimos en tres denominaciones de una Sábila de cinco Sábila y de veinte Sábila esto en concordancia con el manejo numérico de los pueblos originarios de América particularmente del pueblo Maya en donde los puntos las rayas y el cero era permitían construir cualquier cantidad ¿verdad? entonces en congruencia con esta propuesta que recuperamos de los pueblos esas son las denominaciones con que existe nuestra moneda ese es su nombre ese es su manejo y la vigencia que tiene nuestra moneda es de un ciclo ¿verdad? nuestro ciclo actualmente empieza en el mes de septiembre y dura doce meses gregorianos no hemos construido un aparato de gestión de administración o de guía nos nos damos comisiones que son rotativas y que son principalmente o fundamentalmente son auto asumidos cada cada ciclo cada inicio de ciclo se renuevan las comisiones y cada uno expresa en qué comisión desea participar y entonces cumple las tareas actividades funciones roles que implica esa comisión y entonces así nos nos manejamos no hay un órgano de gobierno como tal pero si cada mes nos reunimos para realizar lo que se llama una reunión de organización en donde se ventilan los asuntos que se tengan que resolver se resuelven como acuerdo y ya las comisiones se encargan de llevarlo a la práctica de operar lo lo fundamental somos partidarios de la economía local y por lo tanto asumimos que esto tiene límite creemos que no podríamos operar digamos en todo en esta creemos más bien en la existencia de porque ya lo estamos viviendo creemos en la existencia de múltiples proyectos organizativos con los que podamos articularnos verdad no tanto para construir una cuestión de organización masiva no es nuestro interés no pretendemos eso sino más bien nutrir las distintas redes que existen o se van formando para atender las necesidades sociales materiales de la población que intenta darse otra forma distinta de vida esto es entonces no tenemos un órgano de gobierno y así vemos la posibilidad de crecimiento nos nos rebasa si Neyssa sería una república por su número de habitantes y Tapalapa sería una república comparada no sé con Europa u otros países centroamericanos serían países completos entonces no pretendemos eso pretendemos que quienes decidan participar pues esto es lo que atendemos juntos no estamos ambicionando crecer más allá de lo que podamos nosotros autogestionarnos somos super partidarios de la autogestión y la practicamos eso es lo que podría responderle gracias gracias muchas gracias Román hay un comentario en Facebook de Alma Navarro que dice que también existe la tesis de la compañera Géneth Josferina Musalem con el título de la feria multitrueque casa de las ávilas como expresión de la economía solidaria para obtener el título de licenciada en economía de la facultad de economía y como menciona el compañero Román existen otros escritos entonces nos está dando el nombre yo creo correcto de la persona que usted nos mencionaba Géneth Josferina Musalem Joséfina 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 Josferina dice no sé si sea Josferina o Josefina pero bueno ahí está el dato y este pedía la palabra Elisa adelante Elisa te escuchamos Así muchas felicidades profesor Román mire quería preguntarle si a qué nivel se ha solidarizado la gente o sea cómo se ha espiritualizado con respecto a el no ver las cosas como objeto sino como sujeto cómo ha evolucionado la gente en su creatividad y al compartir los conocimientos entre unos y otros cómo se ha elevado el nivel espiritual de esta en esta relación de ustedes que son productores pues casi del amor esto una una parte creo fundamental para mencionar es hace unos meses definíamos que casa de las ávilas como pues no sé podría generalizarse no es un ente único con un pensamiento único y una práctica única incluso decíamos casa de las ávilas es un espacio en disputa y es un espacio en disputa no en términos de pleitos de grupos de no 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 es un espacio en disputa entre al menos dos lógicas una lógica capitalista individual ventajista y otra lógica comunitaria entonces es algo no estoy hablando de grupos incluso es algo que ocurre al interior de cada persona verdad ese esa tensión entre el lobo del egoísmo y el lobo de la solidaridad entonces hay los carteles de facebook y de muchos lados dice cuál lobo ganará el que alimente dice entonces esto lo menciono porque no podría decir que absolutamente todos los participantes en casa de las ávilas hoy son o somos pues sostenedores o suscriptores de la visión de que todos somos sujetos somos un mundo de sujetos y no un mundo de objetos entonces pero si la gran mayoría de nuestros compañeros actúa en congruencia con ese principio porque eso es lo que nos lleva al reconocimiento entre nosotros mismos reconocimiento y aceptación entre nosotros verdad entonces predomina sobre todo insisto he insistido en esta parte desde nuestros compañeros sanadores ellos tienen muy arraigada esta visión de que somos sujetos las plantas son sujetos por eso platicamos con ellos por eso les pedimos permiso para usar sus hojas sus raíces o sus frutos por eso los compañeros dicen si vamos a tomar un escalito en el momento del festejo primero a la tierra verdad porque somos sujetos porque nos comunicamos porque nos aceptamos porque reconocemos que el alimento la mazorca el maíz no es un objeto que podamos desechar o o maltratar es un sujeto que nos brinda sus cualidades nutritivas nutricionales para que podamos vivir cuando nuestro compañerito que cuida los conejos y los cría se ve precisado a sacrificarlos para para llevar la carne él está consciente así lo hemos trabajado así lo ha expresado está consciente de que ese animalito está brindando su vitalidad para que otros sigamos viviendo y nosotros nuestra obligación es cuidarlos entonces hay distintos niveles para asumir para pensar para aceptar y para practicar este tipo de vivencia es absoluto al cien por ciento no 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 yo creo que no hay quienes todavía no lo asumen así o quienes siendo personas particulares pues comienzan a aceptarlo pero no se han decidido a ser congruentes y a llevarlo a su vida cotidiana permanentemente no entonces es es variable el grado de de práctica no en ese sentido me quedé con esa parte la la segunda parte de la pregunta que hacía no la capté muy bien si me la quiere repetir si 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 quería saber el nivel espiritual al que llegaban no hay una calificación exacta pero al que se puede llegar al integrarse con la con la naturaleza al integrarse en unos con otros al la producción del amor digamos híjole eso es muy importante muy interesante porque en la vida cotidiana y y conste que cuando hablo de la vida cotidiana pues nosotros como grupo global nos vemos nos encontramos cada mes pero en la en el transcurso de la semana varios coincidimos en distintos momentos para pues para hacer algo ¿no? y entonces se expresa en cada en cada producto en cada acción ese vínculo afectivo que ha podido construirse a lo largo de nuestra convivencia y precisamente hace unas semanas comentábamos como es ese vínculo afectivo el que más anima los acuerdos la realización de los acuerdos la evaluación de lo que hacemos la valoración de lo que hacemos es más del vínculo afectivo que la confluencia ideológica por decir algo ¿no? Entonces nos anima todavía más la el la satisfacción de haber estar contribuyendo pues no sé que pongo un ejemplo hace unas semanas una compañera tiene un accidente se fractura completamente el brazo se fractura y la preocupación de cada uno de nosotros ha sido como ayudar a la restauración porque el trabajo que realiza la compañera y su producción es manual y ahora bueno más allá de que compartamos su visión su su visión de vida que muchos la compartimos pero más allá de eso es el afecto que hemos construido entre nosotros lo que nos anima a resolver en la medida de nuestras posibilidades su circunstancias actuales ¿verdad? tiene que realizar un trabajo tiene que atender a su hijo tiene que etcétera bueno en la medida que es posible y estamos ahí estamos contribuyendo para que esto ocurra y es más por el afecto por el cariño que nos que sentimos entre nosotros lo que nos impulsa lo que se convierte en un motor para hacer las cosas ¿no? entonces no sé si cuál sea el nivel pero sí sé que nos anima nos motiva y hacemos cosas debido al cariño afecto que nos inspira cada uno de nuestras compañeras y nuestros compañeros al igual que el proyecto en su conjunto eso sí lo podría decir muchas gracias felicidades gracias muchas gracias hay una pregunta de facebook ¿quién es? virginia soledad nos dice ¿a quién le puedo solicitar información escrita para actualizarse y si es comunalidad como le llamaba la ponente anterior tuvimos una sesión con la doctora consuelo valle de comunalidad y bueno creo que hay convergencia en el tema cuando hablamos de cooperativismo hay muchas de las actitudes que tienen las comunidades en general que es la solidaridad el trabajo en común el respeto pues hay todo lo que usted viene tocando el día de hoy pues de alguna manera se enlaza con los otros temas que hemos visto entonces pregunta eso si es lo mismo a ver es chino si es lo mismo porque finalmente la propuesta de la comunalidad es una es la sistematización y la reflexión sustentada en la práctica de una región específica de Oaxaca verdad en donde se plasma y se difunde su propuesta de ello aprendemos y retomamos por ejemplo los momentos de existencia ya mencioné hace rato el primero de la deliberación y el acuerdo pero también creemos que hay otro momento que es el de la realización práctica de los acuerdos y hay un tercer momento que incluye la comunalidad que es el festejo verdad y para nosotros le hemos llamado carnaval y que esos tres momentos están presentes en nuestra vida de grupo de proyecto que esos tres momentos no necesariamente son sucesivos o secuenciales sino que pueden ser simultáneos nuestra experiencia nos ha mostrado que podemos acordar y trabajar simultáneamente podemos trabajar y festejar simultáneamente podemos festejar y acordar entonces esa parte de la propuesta de la comunalidad nos dio sentido lo retomamos aprendemos de estos compañeros entonces no es exactamente lo mismo pero hay muchos puntos de conexión como señala la compañera con la comunalidad con el comercio justo con el cooperativismo o sea son distintas expresiones que tenemos puntos en común ok bueno pues no sé ya no hay ¿hay otra pregunta? no 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 bueno pues únicamente me resta preguntarle si usted tiene alguna síntesis de todo lo que nos ha dado el día de hoy para cerrar ya la sesión del día ¿qué? ¿estamos hoy? 12 12 de noviembre 12 el día del cartero pues híjole una síntesis pues sólo podría decir que para cerrar que nos da sentido la propuesta de la praxis ¿no? de praxis para pensar guiar nuestras experiencias el concepto de praxis el concepto de intersubjetividad de ahí la de la propuesta de todos somos sujetos pues la propuesta de la intersubjetividad la propuesta de la construcción de lo político no de la política no lo político ¿verdad? como expresión de la voluntad para construir los mundos que queremos ¿sí? entonces estos elementos están presentes en nuestra en nuestra experiencia y en nuestro pensamiento y en nuestra visión y lo último es algo que mencioné hace ratito que hay que hacer además de saber hay que hacer si no hacemos nunca podremos saber si lo que sabemos es adecuado es pertinente ¿sí? eso sería todo ok muchas gracias bueno le pido de favor a todos los presentes y abren sus micrófonos para poderle brindar un aplauso a Román felicidades bravo muchas felicidades muchas felicidades gracias 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 sí bueno muchísimas gracias bueno con esto damos por finalizada la sesión número 24 de nuestro seminario de autogestión económica y cooperativismo le agradecemos nuevamente a Robanda Zulpuc de la casa de la casa que es de las áviles por la ponencia del multitrueque multitrueque y otras formas de vivir muchísimas gracias y le cedo el micrófono a Igor Olav por favor para que nos haga la invitación para el siguiente jueves 19 por favor muchísimas gracias Janet muchas felicidades al profesor Román una una plática muy muy interesante los invitamos a todos los compañeros el próximo jueves 19 de noviembre vamos a tener al compañero Marco Turra con el tema la creación de nuevos dineros Marco Turra es creador del ajedrez del turismo e impulsor del plan ECAM que es para una evolución cultural y comunitaria de forma artística y meritocrática están todos cordialmente invitados próximo jueves a las 8 de la noche muchas gracias bonita noche ahí está el anuncio y este y me complace darle un saludo especial al metiche Eduardo Soto mi amigo de hace muchos años y qué bueno que está aquí con nosotros un saludo buenas noches no sé si tengan una una este un una sobre cooperativas de producción si ya tienen algún video por ahí una plática realizada y si tienen o si no para irla programando por ahí me interesa mucho este sobre las cooperativas de producción muchas gracias disculpen si Eduardo apenas tuvimos una plática sobre las nuevas cooperativas y hemos estado en eso y tú tienes una experiencia y quisiera comentarles que Eduardo Soto es este director creador del museo de la caricatura y la historieta en el municipio de Anenecuilco Eduardo Ayala sí municipio de Anenecuilco en el estado de Morelos es todo un creador un artista es un caricaturista excelente y pues tenemos muchos años de compartir ideas y proyectos y pues me da mucho gusto que estés aquí Eduardo ojalá y puedas acompañarnos en otras sesiones y quisiera recordarles a todos que el 10 de diciembre está prevista la primera reunión para la formación del Consejo Nacional de Economía Equitativa se va a presentar ese día el anteproyecto y la idea es construirlo a principios de 2021 Consejo Nacional de Economía Equitativa el 10 de diciembre ojalá puedas estar Eduardo y ojalá pudiéramos programar una conversación tuya Eduardo sobre la historia del Mukaji el museo de la caricatura y la historieta que yo creo que también es un proyecto cultural y económico pues muy importante pues sí si me permiten hacerles extenderles la invitación vamos a cumplir 20 años de este museo de la caricatura y la historieta enfocado principalmente en el rescate de la historieta mexicana y lo vamos a celebrar en el Museo de Arte Popular en la Ciudad de México el que está ahí frente al Metropolitán el próximo miércoles 2 de diciembre a las 5 de la tarde ese día van a estar ahí todavía sobrevivientes de creadores de la historieta mexicana todavía algunos que trabajaron ahí en Calimán en Chanoc en algunas todavía los familiares de los ya fallecidos los familiares de los creadores del Memín de los supersabios va a ser una reunión muy importante cada año las hacemos con los sobrevivientes y los familiares de los grandes artistas que ya han fallecido ahí vamos a estar si pueden estar les digo miércoles 2 de diciembre a las 5 de la tarde en el Museo de Arte Popular en MAM en la Ciudad de México muchas gracias Eduardo y pues a ver si más adelante tenemos programado ahorita hasta enero a ver si por febrero nos pudieras dar esta charla sobre cómo formaste este museo de la caricatura y la historieta y cómo funciona cómo se mantiene ahorita sería muy largo que nos lo comentaras quisiéramos una una charla para poder comentar al respecto sobre este proyecto económico y cultural con muchísimo gusto con muchísimo gusto a la orden ahorita estamos ahorita ya vamos hemos producido ya 30 libros de investigaciones de la caricatura y la historieta ahorita el más reciente es sobre las las tradiciones y leyendas de la colonia estas historias de terror nuevo hispano que fueron muy famosas en los 60's y 70's y como ese te digo entonces toda esta producción que ya estamos realizando queremos transformar todo este proyecto en una cooperativa de producción también le damos fecha este Marce para 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 febrero sí doctor yo creo que yo creo que podría ser el primer jueves de febrero del 2021 porque la segunda la segunda reunión para el para el consejo de economía solidaria este estaría hasta el hasta el 21 de febrero entonces podríamos agendarla para el 4 de febrero no sé si si esté disponible el maestro yo sí encantado el 4 de febrero este no sé si nos pudiera dejar sus datos o usted los tiene doctor el del maestro Eduardo Soto ajá se los paso a alguien contigo Marco te paso una semblanza del museo la mía más o menos sí necesitamos una foto tuya también para la difusión o caricatura pero danos tu tu teléfono si se puede para manejar por whatsapp ¿usas whatsapp? sí por supuesto 735 735 1125 848 ok perfecto ya lo tengo aquí muchas gracias sí perfecto muchas gracias y disculpen de haber metido aquí la cuchara pero ya ven ahí dice el metiche sí muy bien bienvenido yo le quiero dar las gracias al profesor Román Duzul por su disposición que siempre estuvo dispuesto y siempre estuvo muy atento a mis a mis mensajes de whatsapp gracias maestro muy agradecido gracias suspendemos la grabación ya